¡Saliendo Star! ¡Hi Pong Jo! ¡Jo Minna! ¡Pepit Drussi! ¡Hi my friends! ¡Oh galera! ¿Cómo va? ¿Tú ven? Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y empezamos saludando así este plurisaludo para darle la bienvenida a una nueva video reacción de nuestro queridísimo Dimash. Bienvenidos a todos los Dears. Siempre digo Dreamers, pero en realidad es Dears. Y yo no decía Dears porque pensé que era queridos tipo Dears. Y después leyendo los comentarios me di cuenta que sí, que es así, se dice así tipo queridos. Creo que me dijeron que por un tema o una canción que empezaron a reaccionar una movida así y de ahí salió la palabra Dears. Así que nada, bueno mis queridos Dears, bienvenidos a una nueva video reacción de Dimash. Mi nombre es Demian Argento y este es mi canal de YouTube. Primero que nada, quiero agradecerle a todos. Como siempre arranco agradeciendo, ¿saben por qué? Porque es inmenso el cariño, el amor y el respeto que veo en cada uno de sus comentarios que son extensísimos. A veces hablándome sobre temas de Dimash, sobre cuestiones de la canción, sobre los instrumentos que utilizan. No hay tantas recomendaciones como a mí me gustaría de temas para poder seguir reaccionando, pero igual me encantan, son geniales. Aparte si cada uno de los que escriben me recomendara un tema me volvería loco, sinceramente, porque son un montón de temas que hay, son un montón de comentarios y la verdad es que a veces no doy abasto. Pero bueno, quiero agradecerle muchísimo a toda la gente de Latinoamérica, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, de México. O sea, no me quiero olvidar de ningún país, porque realmente son un montón. En toda América, en toda América, de Estados Unidos también, qué sé yo, en Canadá, es increíble lo que causa Dimash a nivel mundial, ¿no? Porque bueno, obviamente acá también en Europa la comunidad de Dears es gigantesca, tanto en España como en Alemania, en Suiza, ¿en dónde más? En Ucrania, en Rusia, en todos lados. O sea, es como que no tiene fronteras y no tiene conflictos. O sea, y todos se llevan tan bien porque veo los comentarios y veo las charlas que se arman adentro de los comentarios en los videos y me pone, realmente me pone muy feliz. Me llena de alegría. Me llena de alegría. Hoy vamos a reaccionar, o sea, estoy reaccionando todos los días a temas de Dimash. Eso es lo loco, que Dimash tiene, no sé, algún día se terminarán los temas de Dimash para reaccionar. Me parece que era, porque es como que es eterno el chabón, ¿viste? O sea, tiene dos millones de temas. Zarpado. Che, me hace falta una peluqueada allá, ¿no? Me corto el pelo, me tengo, me lo voy a tener de vuelta, todo de blanco. El tema es que, yo les cuento, tengo una convención dentro de un poquito de trabajo y si caigo con el pelo todo blanco, me da miedo de que piensen de que, no sé, viste, que la gente siempre es tan prejuiciosa. Pero me parece que me va a chupar un huevo y me voy a pintar el pelo igual. Y después cuando me tenga la pelea con alguien, o sea, tengo que discutir o alguna cuestión, ahí se dan cuenta que por más que tenga el pelo pintado de cualquier color, que acá, se pueden ser varias cosas al mismo tiempo, que la apariencia física no condiciona bajo ningún tipo de aspecto lo que uno es o lo que uno hace, ¿no? Bueno, más allá de eso. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, en que iba a reaccionar a uno de los comentarios que así me gusta a mí que me den los comentarios. Así como, así como me está diciendo Flor Fernández, que aparte queremos agradecerle a Flor, que también siempre está en los vivos, es una capa total, una genia divina. Este, acá, dice, Demi, reaccioná a esto que te va a dejar así. Dimash con Lee Jong, un artista chino. A ver qué onda. Esto, ponle pausa acá, ponle pausa, ponle pausa, ahí, tiki. ¿Qué pasó? Bueno, aparentemente, aparentemente, esto es en un show televisivo. Yo acá ya tengo mi mate listo, mi mate preparado, que mucha gente me dice, Devian, escuchame, pero ¿dónde compras el mate? ¿Dónde compras la Yerro ahí en España? ¿Qué? Chico, la Yerro la compro en el supermercado igual que en Argentina. Y vale más o menos lo mismo, ¿eh? No te piensen que es mucho más cara. La verdad es que no vivo muy distinto a como vivía en Argentina. O sea, sí, obviamente vivo distinto porque no tengo ninguno de mis amigos, estoy más solo que perro malo, pero igual tengo amistades acá. Y bueno, nada, a ver, es distinto, no es lo mismo que vivir en Argentina. Yo la verdad que amo mi país, me encantaría poder vivir en mi país, pero lamentablemente las condiciones no se dan para que pueda desarrollar y tener una vida como me gustaría poder vivirla, ¿no? Allá tranquilo, básicamente, y con seguridad. Yo la última vez que tuve un encuentro con criminales en mi país, me apuntaron con tres pistolas, y la verdad ya no tengo más ganas de que me pasen cosas así. Quiero que si me va bien o mal en la vida sea por mi culpa y no por la culpa de un tercero. Más allá de los problemas económicos que puede llegar a tener el país con su devaluación constante y demás, nada, fue eso lo que me llevó a tomar la decisión de irme. Pero amo, amo a Argentina, la extraño un montón. Es un país hermosísimo que si tienen la oportunidad de hacer turismo, de viajar y conocer, estaría mal que no lo hagan, estaría mal que no lo hagan, porque creo que es uno de los países más lindos del mundo, con gente muy bella, muy rica, en el sentido espiritual y afectivo. Así que nada, se los recomiendo a todo el mundo. Eso sí, tengan cuidado, vayan con gente que conozca el lugar y demás. En fin, bueno, le agradezco a Flor por esta recomendación. Flor, que es de zona oeste como yo, aguante la oeste, loco, vamos, aguante la oeste. Y nada, ahora sí, amigas, amigos, vamos con una nueva video de reacción musical. Chicos, miren lo que es, ese escenario es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancó muy popero Dimash, muy tranquilo con su voz. ¡Hasta la próxima! ¡Hah-hah! ¡Woooh! Están compitiendo los dos a ver quién lo hace más agudo Oh Lo bebo Ahí Lo bebo ¡ Hospital Bajón! ¡ be צ frente! ¡ bec may ya simulación! ¡ ac Hawonomía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da bronca no entender nada de lo que está pasando ahí arriba porque no leo lo que dice, no entiendo lo que está diciendo pero me encantó, o sea, este otro concursante que no sé, creo que debe ser chino tenía apariencia de chino cantaba muy, muy agudo, muy agudo pero vieron como Dimash también, o sea, iba a ese nivel de agudo y después cambiaba por completo el tono ahí te das cuenta de la paleta de colores que maneja Dimash que no se queda tipo en el agudo o en el grave puede hacer todas las cosas y me encanta pero ahora, también quiero remarcar que este otro artista es muy bueno, ¿eh? es muy bueno es muy bueno ¿cómo se llama? a ver, acá me dice acá en el comentario me había puesto me había puesto, Flor, el nombre pero no... uy, ahora para que encuentre comentario la puta madre ¿cómo lo encuentro ahora? a ver a ver si aparece porque gracias a Dios tengo tantos comentarios que es difícil encontrar el... vos lees uno y después lo querés ver de vuelta y olvidate olvidate y lo vas a ver sí, acá la ¿qué? lo vas a ver yo quiero que ustedes vean esto quiero que ustedes vean esto esto es algo que me vuelve loco miren, miren la cantidad de comentarios que hay miren, 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 miren y todos, y todos extensos con un montón de texto ¿ves? yo trato de ponerle likes y responder casi todo pero se me... re complica, boludo o sea a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? es más no entiendo por qué no... acá mira, uh, me perdí este de nadie que también, mira Nidia también me había puesto un link ahora después lo voy a... lo voy a arreglar acá está Dimash con... Lee Jung Yang Lee Jung Gang Gang Lee Jung Gang Gang esta persona es increíble lo que canta esta persona por favor ¿saben qué me hacía acordar mucho a las princesas de Disney? cuando hacían... y me imaginaba todos los pajaritos los pajaritos me imaginaba tipo ahí cantando que re locos la verdad es que nada es increíble es increíble creo que no encima lo loco es que no tiene fin porque no no termino más de reaccionar a todas las canciones de Dimash porque tiene un montón y me vuelve loco me encanta creo que sin quererlo es como que me hice un dear dear ay mi inglés es malísimo disculpenme dear 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 es querido en inglés y es como se dice a los fans de Dimash me hice dear sin querer sin querer queriendo me hice dear y sin querer queriendo se me hizo una rutina de todos los días subir una canción de Dimash y la verdad es que no puedo salir de ahí porque estoy todos los días subiendo una reacción a Dimash es como una locura es más hoy por lo general subo a las 23 son las 22 y 40 y la estoy lavando en este momento la reacción no la hago en vivo porque obviamente YouTube me penaliza si quieren ver reacciones mías en vivo les recomiendo que vayan a mi canal de Twitch y me sigan en Twitch que hago reacciones en vivo en Twitch pero bueno si no me están siguiendo en Twitch es como que es difícil que se enteren cuando estoy transmitiendo en vivo en Twitch es así es complicado el tema pero pero bueno es como que no lo puedo evitar o sea hoy subí dos canciones dos canciones dos videos a mi canal dos reacciones a dos temas que salieron justo ayer y entre ayer uno de Shakira y otro de Abraham Mateo y bueno o sea vos imaginate dos videos por día estoy subiendo al canal es un montón y no y dije bueno hago una reacción de Dimash también y son las 22 y 40 y la estoy haciendo o sea fue pensarlo y hacerlo porque no no lo puedo evitar no no lo puedo evitar ya es como una una adicción que me agarró a Dimash y a reaccionarlo hoy se escucha el ruido de la moto hay gente como odio a la gente que le pone ruido a las motos o sea loco que tienes en la cabeza si vas a andar nada más para que pone que haga ruido no te das cuenta como estás a la gente como estás a los pájaros como estás a todo el mundo acá con tu ruido y eso que yo soy motero me encanta andar en moto o sea es más me pego un palo tuve sin caminar tres meses y sigo andando en moto o sea este me encantan las motos pero la gente le pone ruido dios santo que gente pelotuda la verdad hay que ser boludo en la vida bueno más allá de eso no importa estamos hablando del tema este de Dimash que no lo puedo evitar no lo puedo evitar es que me encanta me vuelve loco me cautiva el chabón me cautiva no sé cómo explicar lo que me pasa y me gusta verlo me gusta verme a mí reaccionando porque yo ahora este video lo edito y cuando estoy editando me quedo así mirándome mirando 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 Dimash o sea y lo bueno es que también lo miro más tranquilo cuando me estoy editando es como que lo miro de otra forma y miro otras cuestiones de la música que por ahí no salen en la primera reacción porque la primera reacción como que me queda muy enganchado me quedo muy enganchado con la voz y con todo en realidad con todo en este caso estuvo buenísimo el otro día reaccionamos a una a OK OK que él todo el tiempo la llevó la cantaba así en grave cosa rara porque siempre se pasea por todos lados pero Vanessa la llevó toda hora y me mantuvo tenso toda la canción tuve una angustia terminé con la terminé con la angustia en esa canción porque tú todo el tiempo y eso es lo loco lo que él logra lo que él logra lo que él logra transmitirte lo que él logra a armar con su composición musical me encanta me encanta estoy fascinado con Dimash es el artista actualmente el artista que a ver si vamos a lo que es la música a lo que es musicalmente hablando a su arte es el que más me gusta actualmente y mirá que me gusta mucho la música y me gustan muchos generos distintos soy muy fan del rock por ejemplo pero Dimash tiene eso que que no sé me hace preferirlo me hace elegirlo me hace elegirlo y disfrutarlo de otra forma en fin creo que todos los que están viendo este video lo disfrutan muchísimo Dimash me lo demuestran en sus comentarios que de verdad estoy muy agradecido gracias de nuevo por el apoyo que me hacen en mi canal de YouTube por suscribirse a mi canal toda la gente está suscrita la gente que no está suscrita también por ver el video y yo siempre digo che si no estás suscrito suscríbete se los digo porque porque a mi me ayuda un montón su suscripción en la realidad pero si no están suscriptos y miran los videos igual o si solamente son fan de Dimash y entran a ver el video a mi me pone contento igual me hace feliz me hace feliz de verdad no hace falta estén suscriptos ahora se suscriben mejor todavía pero bueno recuerden que mañana no pasado los domingos todos los domingos estamos siendo vivos si quieren participar del chat y charlar un rato conmigo vamos a estar acá juntos en streaming para poder hablar y juntar cuestiones así que nada amigas amigos gracias por estar acá de vuelta y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.